Amigos de Yo Influyo, el gobierno de Enrique Paña Nieto está cumpliendo su primer aniversario. Una de las primeras acciones que anunció con bombo y platillo fue el famoso Pacto por México, ese acuerdo entre el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y en su momento por la dirigente del PRI, Cristina Díaz. El Pacto por México era el que marcaba la pauta política, o es lo que se esperó en el primer año. Se anunció la reforma educativa, la reforma en telecomunicaciones, una reforma político-electoral y lo que algunos han llamado la reforma de reformas, la reforma energética. Pero la reforma educativa ya fue aprobada, pero como efecto se dieron protestas por parte de los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por otro lado, la reforma en telecomunicaciones aún no termina de adecuarse en su ley secundaria. Y por otro lado, la reforma político-electoral ha estado mucho en discusión, pues el punto central de los partidos de oposición ha sido la creación del INE, el Instituto Nacional de Elecciones, en sustitución del IFE. Pero el tema que de alguna manera ha puesto en jaque el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto fue la reforma energética. Se anunció una reforma constitucional a los artículos 27 y 28. Pero, ¿por qué digo que es en trampa? Porque apenas hace unos días, Jesús Zambrano, de manera oficial, ha anunciado el retiro de su partido de este pacto. Dicen que no van a aceptar ninguna modificación a la reforma energética, que el PRI y el PAN han ido a hacer acuerdos en lo oscurito y que no han sido tomados en cuenta. Lo que es un hecho es que Jesús Zambrano se está viendo a futuro, lo que en 2014 será sin lugar a dudas su futuro político. Y más que el futuro de él, el futuro de la corriente nueva izquierda, los famosos chuchos, quienes en el proceso de renovación tienen en su carta fuerte a Carlos Navarrete y que han visto de alguna u otra manera que las otras fuerzas al interior de su partido, las famosas tribus, de alguna manera están buscando adueñarse del partido que han tenido controlado en la última década. Los chuchos, de alguna manera, han levantado la mano diciendo a sus demás correligionarios que no van a seguir siendo copartícipes del Pacto por México, aunque en la realidad sabemos que el PRD y principalmente los chuchos se han jugado muy vivos cuando se dio el tema de la reforma fiscal y la reforma escenaria. Habría que pensar, amigos, qué es lo que realmente va a pasar después o cuál va a ser la gran evaluación del primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto. Si el pacto efectivamente ya murió o solamente es un descanso por las fechas decembrinas. Lo que sí es que no hubo gran crecimiento, no ha habido gran creación de empleos, la inseguridad sigue latente en muchos estados de la República Mexicana. La expectativa que nos generó Enrique Peña Nieto no se ha dado en este primer año. Vamos a esperar si en los próximos cinco siguientes años habrá algo que realmente nos haga sentir a los mexicanos que nos sentimos en un país en desarrollo. Para YoInfluyo.com, Guillermo Torres Quiroz.